Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22, en la memoria de los beatos Fray Tulio Maruso y Luis Obdulio Arroyo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento, se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la memoria de los beatos Fray Tulio Maruso y Luis Obdulio Arroyo, mártires. Fray Tulio Maruso, de nombre de Pila Marcelo, nació en Lapio, municipio de Arcuniano, Vicenza, Italia, el 23 de julio del año 1929. Educado en una familia profundamente cristiana, tuvo un hermano gemelo, junto al cual recibió el sacramento del bautismo el 24 de julio del año 1929, así como la primera comunión y la confirmación en 1937. Junto a su gemelo, compartió el don de la vocación franciscana, sacerdotal y misionera. Así, en 1939, ambos fueron recibidos en el Colegio Serafico de los Frailes Menores en Kiampo. Hicieron su noviciado en 1946 y profesaron sus votos solemnes el 15 de julio del año 1951. Fueron ordenados sacerdotes el 21 de junio de 1953 por el cardenal patriarca de Venecia, Ángelo Giuseppe Roncalli, quien sería elegido unos años más tarde como papa tomando el nombre de Juan XXIII, hoy santo. En el mes de diciembre de 1960, Fray Tulio Maluso partió como misionero a Guatemala. La parroquia de Puerto Barrios fue su primer destino, prestando el servicio de coadocutor encargado de las escuelas y los dos hospitales, así como encargado de la parroquia de Abacá Entre Ríos que atendía los domingos. Más adelante, el 28 de febrero de 1968, la parroquia de Morales se separó de la parroquia de Bananera, creando la parroquia de San José, y el padre Tulio fue nombrado como su primer párroco. En ese tiempo, esta parroquia contaba con 50 aldeas, las cuales Fray Tulio recorría por lo menos tres veces al año, y las más cercanas las visitaba una vez al mes. Fray Tulio Maluso tenía buen carácter, no rechazaba a nadie y pasaba largas horas escuchando a los campesinos. Se dice que conocía a la mayoría de sus parroquianos por su nombre. Mientras la situación social y política de Guatemala se iba agravando, las fuerzas políticas se radicalizaban y consideraban a los opositores como adversarios que había que eliminar. La violencia fue cobrando siempre más espacio en la vida social del país. En la región de Izabal se lleva a cabo una injusticia enorme relacionada con la tenencia de la tierra. En efecto, los campesinos, provenientes de diferentes partes de la república, ocupaban terrenos baldíos de la selva transformándolos en campos de cultivo. Según la ley, después de doce años de ocupación, estos terrenos debían pasar a ser de su propiedad. Pero la ignorancia y el analfabetismo en el que vivían los campesinos, le hacían no preocuparse por legalizar estas tierras. De ahí que en el momento menos pensado, personas sin escrúpulos se apropiaban de ellas, aduciendo que en el registro de la propiedad de la ciudad capital aparecían estas tierras sin dueño. Apoyados con la fuerza militar, estas personas se presentaban delante de los campesinos y los despojaban de sus tierras, dejándoles la única opción de quedarse en ellas solo si aceptasen trabajar como peones del nuevo dueño. De otra forma, debían emigrar hacia otro lugar. El padre Tulio se propuso ayudar a los campesinos, para que legalizaran las tierras que cultivaban. Más esto, no pasó inadvertido a los militares y comisionados que querían quedarse con las tierras ya trabajadas. Por lo cual, comenzaron a amenazarlo, considerándolo un obstáculo que había de ser eliminado. Iniciaron pues una campaña de desprestigio, infundiendo calumnias que le acusaban de colaborar con la guerrilla. Se aprovecharon de la intensa actividad pastoral que desempeñaba el padre Tulio en su parroquia para acusarle de mantener reuniones con guerrilleros, cuando en realidad, él visitaba las aldeas para catequizar, confesar, celebrar la misa, bautizar y visitar a los enfermos. Sus superiores, temiendo por su vida, lo trasladaron a la parroquia del Sagrado Corazón, en Kiriwa. El padre Tulio no estaba de acuerdo en abandonar el rebaño que Dios le había encomendado, pero fiel a su carisma y a su forma de vida, obedeció. Era el 14 de mayo de 1980. Las calumnias, sin embargo, continuaron, a las cuales se le sumaron amenazas, mismas que concluyeron aquel fatídico 1 de julio de 1981, cuando a las diez y media de la noche, al regresar de una reunión con los cursillistas de cristiandad en la localidad de Los Amates, Fray Tulio fue víctima de una emboscada por parte de aquellos que deseaban callar su obra de evangelización. Él y su fiel acompañante, Luis Obdulio Arroyo, quien conducía el vehículo, fueron asesinados esa noche. El beato Luis Obdulio Arroyo Navarro fue el fiel compañero que el señor puso al lado del padre Tulio Maruzzo los últimos instantes de su vida, hasta el momento de abrazar juntos la corona del martirio. Luis Obdulio Arroyo Navarro nació en Quiriguá, departamento de Izabal, Guatemala, el 21 de junio del año 1950. Hombre generoso, disponible y servicial, utilizaba su tiempo libre colaborando con los misioneros franciscanos. Después de haberse desenvuelto por un tiempo en el trabajo de mecánico en Puerto Barrios, aceptó trabajar de chofer para la Municipalidad de Los Amates. A la edad de 26 años, comenzó a formar parte de la Tercera Orden Franciscana, además de prestar el servicio de catequista en su parroquia. Lo que le ayudó mayormente en su formación religiosa, fue su participación en el movimiento de cursillos de cristiandad, que el padre Tulio había introducido en la parroquia de Quiriguá. Tan solo dos meses antes de su muerte, dijo en un cursillo de cristiandad, yo me siento limpio y no tengo miedo de morir. Y ante la insistencia de quienes temían por su vida, dijo, si matan al padre y yo estoy con él, y tenemos que morir juntos, no importa, es mejor. A tarde del 1 de julio de 1981, al terminar una fatigosa jornada en el desempeño del ministerio sacerdotal, después de haber consumido una rápida cena, el padre Tulio se dispuso a atender a su último empeño pastoral, apurándose a presenciar la Utrella, la reunión periódica del movimiento de cursillos de cristiandad en la localidad de Los Amates. El catequista Luis Obdulio quiso generosamente acompañarle. Los dos beatos eran conscientes del peligro constante que perseguía a sus personas, pero heroicamente prefirieron desenvolverse en su servicio de evangelización y seguir hasta las últimas consecuencias las huellas de Cristo perseguido. En el camino de regreso, el vehículo en el cual viajaban, fue volcleado cerca de una plantación de bananos. A Fray Tulio y Luis Obdulio los hicieron bajar a la fuerza. Fueron asesinados a balazos, quedando sin vida uno a la derecha y el otro a la izquierda del auto. El 9 de octubre del 2017, el Papa Francisco autorizó la publicación del decreto de reconocimiento de su martirio, que abrió camino a su beatificación, que fue celebrada en la ciudad de Morales y Zaval el 27 de octubre del año 2018. Hoy celebramos a estos dos beatos, modelos y testigos de la fe, que a su vez representan a los cientos de hombres y mujeres que en la misma época entregaron su vida en el martirio por mantenerse fieles en su tarea evangelizadora, como discípulos y misioneros del Señor en tierras centroamericanas. Que los beatos Fray Tulio Maruso y Luis Obdulio Arroyo Navarro, rueguen por nosotros paz y bien.